Vamos a empezar el modo aventura de los espíritus, ¿vale? Por ir probando cosillas. Super Smash Bros Ultimate, el mundo de estrellas perdidas. Yo ya lo he empezado un poquito para probarlo, ¿vale? Pero vamos a empezarlo de nuevo. Modo normal, que llevamos 20 años sin jugar este juego, ¿sabes? Desde el 99 en la Nintendo 64. Ahora vamos a callar unos meses. Gracias. Buah, qué guapo, tío. Le he subido un poquito el nivel. ¡Ah! ¡Qué bueno, joder! Me siento yoga, tío. ¡Qué grande cojone! Cogen todos los espíritus de todo el mundo. Quienes opusieron fueron engullidos. Solo un superviviente, ¿sabes? ¡Ah! Super Smash Bros. Última idea del mundo de las estrellas perdidas. Yo también jugué al de Wii U, pero muy poquito. Muy poquito. ¡Gracias! 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 Claro, copió los luchadores que ha ido para hacer, digamos, reflejos negativos. Sí, sí, efectivamente. Copió los luchadores y los espíritus los metió dentro. Entonces consigues el espíritu. Cuando le ganas a ese luchador consigues el espíritu que tenía dentro. Eso el luchador es negativo. A ver ahora. Que no hay mucho sonido, ¿vale? Le he bajado lo que es la música para que luego no me dé problemas de copy-dry también. Porque Nintendo suele dar problemas de copy-dry. De todas formas, si se escucha bajo, cuando estemos en pelea, ¿vale? Lo que más me preocupa es cuando estemos en pelea o intros. Vale, pues Kirvil empieza... Mientras que se escuche bien los efectos, las peleas y tal. Pues bien, sus cuerpos han sido robados. Controlan a luz, obligan al espíritu. Vale, no lo he explicado antes. La esencia de los espíritus reside en los clones de los luchadores. Los espíritus primarios, desarrollan defensa, utilizan los palos de atención en los luchadores. Vale, lo que os he explicado un poco antes. Formación, ahora mismo. Tengo ya, vale. Vale, voy a terminar de subir este. Eh... Con... Llevarás una varita de Lee para golpear. Vale. Y vamos a potenciar algo puñetazo en todo el azomeca. Vamos al primer... Al primer... Vale, nos viene Mario, pero nos viene el cigoto fumoso. ¡Ya! Vago un poco con los controles ahora, porque estoy... El día no lo siente. ¿Qué pasa? A tu casa máquina. Vale, aprendí. Cigoto. Esfera de debilidad. No es esa esfera todavía para qué son y para qué sirven. Y ya os digo, si se escucha bajito, decirme para qué... Por ahí le subo un poquito, pero lo principal es en las peleas y demás. Aquí voy a utilizar una espada. Vale, primero... Aquí tenemos a Ivy. La formación en la que hay. ¿Qué desafiamos? Parece que viene con Yoshi, ¿no? Vale. Ahí, 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 que me cae, mano. Se ataquen un mortal de aquí, tío. Bueno, joder. Lucas, hermano. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Uf! ¡Así malo! Vale. Tenemos a Ivy. Seguimos. Techo y paredes, campo curativo. Vale. Han ido metiéndole, han ido metiéndole... ...un viaje de mierda, tío. Han ido... ...deledizando... ...el juego de Smash Bros. ...a lo largo de la historia. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Nos vemos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es que está un tipo Kirvil a este que... ...eh, hay que... ...a un tipo Kirvil, ¿no? Es a Jigglypuff. Pero que es a lo que me refiero. Es que también hay que... ...también hay que pegarle bastante para quitarle un porcentaje alto. Para que así... ...para que así pueda salir disparado. Si no... Vale, más esfera de habilidad. No sé para qué narices son esos. Si para aprender habilidades nuevas... ...eh... ...no tengo ni idea ahora mismo, la verdad. No tengo ni idea. Vale, aquí tenemos otro Mario. Vale, combate contra... ...luchadores o luchador. No hay que parar. Tiene como moldes. Vale. Eh... ...no sé. Vale, vamos... ...supuestamente... ...si le ganamos... ...lo rescatamos. ¿No? ¿Ya creo que no tiene más alto? Sí, se tiene más alto. No. Sí. 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 Vale. Hostia. Qué grande. Vale, Mario se une al plantel, no sé si estos, si este rescate de héroes se pueden unir luego a mi Estad general de héroes, es lo que no sabemos, porque ahora mismo no tenemos completo lo que son todos los héroes, aparte de los delecciones que incluyen como tal, pero Luchador ya podemos utilizar quizás a Mario, ¿no? Vale, se une al plantel en este sentido, perfecto. Prefiero ir con Mario, aunque Kirvil es más difícil que muera porque tiene 2000 saltos. Es complejo el hecho incluso, tío, de... Venga, arraca, tío, muchísimas gracias, loco. Arma ahí a los vasos, hermano. Es complicado, tío, es complicado hasta el hecho de... Hasta el hecho, tío, de la propia dinámica del juego, tío. Es decir, tienes tu propio luchador y luego tienes sus luchadores que te dan ciertas características. Es complicado, ¿eh? Es ahora... Uh, nivel máximo, 99. Vale, no sé si me va a dar algo, ¿no? Vale, ahora, como ya tengo ese 99, parece que solo puedo rescatar a uno de momento. Vale, parece que solo puedo rescatar a uno de momento. Pero ahora mismo solo podemos ver lo de arriba del todo. Vamos a abrir el camino de arriba, ¿vale? Porque es lo único que podemos ver ahora mismo. Así que espero que me dejen después abrir los demás. ¿Qué hay? Shake, Aldeano y Mart. Voy a abrir a Shake. Vale, aquí tenemos el atributo, efectivamente. Ataque, defensa, agarre y neutro, ¿vale? Que lo expliqué antes y ahora lo tenemos aquí clarísimo. Y te dicen cuál es fuerte sobre cuál. Claro, el agarre sobre la defensa es lógico. Formación. Voy a cambiar a otro. Y... Vamos a desafiar. Así vamos a ir subiendo todos los niveles. No sé si Shake, que ahora se unirá tanto, como dirá. ¡Eh, hermano, que me caigo! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos a calmarnos! ¡Vamos a calmarnos! ¡Sí! ¡No es buena, eh! ¡Tiene buenos movimientos! ¡Uff! Sí, en el escenario no es esa de Valkyria. No está siendo fácil, se mueve muy rápido, se mueve bastante bien, el personaje como tal, es lógico que es la maquina. Vale, me he repuesto un poquito. Vale, cheid se une al plantel. Cheid se une, pero se une a esta generadora. Sube de nivel, perfecto. El escenario me sonaba a mi que pudiera ser de Valkyria. A ver, ¿qué es esto ahora? ¿Arbor de habilidades ahora? Podrás conseguir diferentes habilidades en el modo de aventura. Si utilizas la esfera correspondiente, se lo invito a hacer el árbol de habilidades. Qué bueno, tira habilidades y todo. Está muy bien, eh. Le han dado un pequeño saltito a Smash Bros. Pero... Vale, me la han bloqueado. Efectivamente. Álvaro de habilidades. Han metido muchísimas cosas, tío. Vale, para eso nos están dando las esquillas esas. Vale, ataque normal. Ataque fuerte. Eh, buff. vamos a aumentar el ataque fuerte y ya está. Vale. Eh, es que le han metido muchísimas cosas, tío. Una puta locura, la verdad. Vamos a liberar, tenemos algunos repetidos. Y los repetidos nos dan también esquillas. Vale, este, 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 este. Vale. Liberamos. No sé todavía eso para qué sirve. Pero vale. No, tío. No, no lo puedo hacer al final. Lo probé a que lo probé ayer. Lo probé ayer porque, bueno, por más que me vamos a dar, tío. Oh. Meta Sonic, tío. Qué bueno. Eh. Lo probé ayer porque solucionamos al final el problema del string lab y todo. Una partidilla sin más. Y algún día lo traeremos. Lo traeremos sin prisa, tío. Qué bueno este mapa de Sonic, tío. No, no. Lo traeremos sin minu Edirio. Lo que tengo ya, lo que tengo ya. Vale. Que será para abajo. No, cómo se...ala abierto. No quedó. No. C 그다음, qué bueno este me hacía hambre está ya casi listo le queda nada de porcentaje me pone una cosa complicada no, 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 no me contestaron me hubiera sido la leche no me contestaron, no, no he visto nada de eso no me diga no lo he visto en serio te lo digo no se si me han contestado pero lo solucionamos a nuestra manera al final que grande ahora lo miro oh, rabi formación vamos a cambiarla ahora porque necesitamos de protección que bueno el mapa se va moviendo hacia la derecha que grande oh que guapísimo hermano que bueno tío no 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 quitado crack no eso nos puede reventar la vida eh ostia uff vamos 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 a asegurar el sitio si si lo reventamos hermano nos caemos si que desagradable que desagradable incómodo incomodísimo este mapa no 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 muere julio mario oh claro revancha joder shit madre mía mira pega de un vapuleto guapo es un poco raro eh si 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 pero porque joder un momento vamos a hacer una cosa importante porque ahí quizás moleste un poquito menos que por eso muchas partes del combate anterior me está rodeando ahí porque ahí quizás puede que jaja capa capa que hay una manera por lo visto de tirar un ataque especial pero pero todavía no tengo ni idea de cómo se tira ese ataque especial que todavía no sé cómo son ahora lo probamos vale rabbit mario perfecto sube de niveles nivel 15 pero ha sido tremendo tío ha sido ahí en plan ridículos monumentales contra un mario chusquero vale puedo coger este y puedo seguir por aquí abajo vamos a seguir por aquí arriba vamos a desbloquear el mapa vamos a desbloquear vamos a desbloquear joder es un proyecto hay que cambiar espíritu constantemente no está mal pero bueno son muchas cosas tío muchísimas cosas muchísimos detalles bueno otra vez con shinobu ahora viene con su primo no que grande joder jaja hay muchas habilidades todavía que no se manejan bien jaja hay muchas habilidades que todavía cuestan trabajo no cuidado ahora no lo van a jugar eh no es que no me gusta nada no se manejar bien la joder puta ostia como lo sabe manejar hermano a tu casa a riuken a pepe riuken estoy deseando que me den a riuwaken tío estoy deseando que me den a riuwaken por lo menos que me voy a poner a hacer aquí onda vitali y no va a salir nada porque no creo que le hayan puesto los controles reales de eso pero bueno eh ufff otra vez puedo elegir solo un camino ¿verdad? pegajín pegajín y se va hasta luego ¿qué hay que hacer? obstáculos que cierran el paso para avanzar por ciertos caminos quizás necesites la ayuda de un espíritu para sobre el obstáculo correspondiente vale podrás cruzar otro lado si reparas el puente vale y a quien necesito si como siempre tío aquí no paran vale pues me obligan a hacer cosas tío es un poco raro loco me obligan a a coger por narices por aquí arriba tío hay un cofre balloon fighter cogidas no vale balloon fighter no se ni quien es loco quien es hermano equipo ordeano jajajaja que grande vienen todos pero es que jajajaja jajajaja hay de un milipi a ver jajajaja 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 jajajajaja 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 pero no se no se tío aquí no se si estoy que grande coño jajajajaja 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 jajajajajaja vale es que tengo que matar por lo visto tengo que matar aciertos de ello sobreentiendo no se si hay que hacerlo en un tiempo limitado voy a ir para allá por supuesto tengo 11 segundos tengo 11 segundos no se si 5 4 3 2 1 lastima continuar vale hay que ganarlos a todos hay que ganarlos a todos antes de que se acabe el tiempo pero bueno hay cosas que no lo explican todavía pero bueno se sobreentiende sin problema ahora el mapa ha cambiado que ahora me puedo mover yo un poco más en el vaya son muy pesados cojones ahora por lo menos ahora por lo menos le puedes auxilio me desmayo callese viejo lesbiano auxilio me desmayo callese viejo lesbiano ea ea ua ea ea ua ea ea me voy a caer cabrón jajajajaja ha mirado con ese pitazo tío a ver si se quiere ya morir ese pavo te quiere morir ya hermano muérete ya jajajajaja que cabrón eres eres más cabrón otros bailes ea ea ua ua seco haces débil esto que 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 es loco que tal la mañana tío estas en el curro o que un personaje nuevo ah no es verdad vale pues muy bien pues yo no se para que narices en todo eso tío voy a utilizar ataque no esto es para golpear mmm vale no se nota no tío jajajaja apenas se te nota ello madre mía que hay ahí eeeh uff que pena se te nota hermano listos ya joder los nota tío Esta locura Esta locura Madre Vamos a ir uno por uno Vamos a reventarlo Uno por uno Aguacate colorado Haciendo el Danfando el dragón ¡Victoria! Sorteo, me desmayo Le va a tocar al viejo Lesbiano Sorteo, me desmayo Le va a tocar al viejo Lesbiano Ea, ea, ea Ea, ea Borriquito como tú Hombre, enero es quinto No es el final Sí o sí Eso no tiene Sí, pues no lo sé No sé si al final es para febrero o no Vale, ahí hay algo Nuevo No sabemos que hay ahí ¿Qué pasa aquí? Ah, vale Que estos tres del hacha Nos van a arreglar el puente Es decir, los tres que no Los que tiraban hachas Como 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 si fuera Como si fueran pipas Pues esa gente Nos van a ayudar ahora Sapo gigante amarillo Eh, a ver, a ver Tío Hermano, es que Esto es inviable Esto es inviable, tío A ver, a ver A ver, a ver A ver si me dejan jugar, ¿vale? Me dejan jugar, cabrones Uy, entre que no se ve un pijote Y lo demás Es que El agua cae ahora A la ropa Me ha reventado Me ha reventado Pero no sé qué espera Tú qué espera Tú qué espera Que yo haga ahí Con diez hippies Que no veo ni la pantalla A ver, loco Eh Pero es normal Que me salgan siete, tíos Me cago sus muertos Voy a intentar ir uno a uno, ¿saben? Porque si no No hay manera, tío Ya con la lluvia No se ve un carajo Encima Esta zona de aquí es fuera Desbala Claro, claro Le pego yo con Le pego yo con Con el Le pego yo con La habilidad Y me mata a mí Qué grande A base de Hadouken ¿Sabes? Bueno, si me dejan, claro Bueno, esta vez Esta vez no vamos ni tan mal Vamos, vamos Mario Ahí, a lo guarro Vamos No suben ni el trato A lo guarro, hermano Tengo la ulti ¡Hadouken! Joder, Sarting, hermano, tío Últimamente nada más que hacer quejarte, cojones Nada, un día Lo traeremos un día A lo mejor Tres horitas a la semana Quizás, tío Por hacer Por hacer modo historia Y demás al final Fíjate ¿Qué te pasa? Eh, eh Romario Formación Esto se cambia Que tengo Uno que me dé Que me ayuda Es que no Es que no Es que no leemos Es que no leemos Ahora mismo No me tira el viento A ver Si esto Lo hubiera descubierto Antes con Mario Ahora mismo Ahora mismo Con lo que hemos utilizado Con lo que hemos utilizado El viento no nos lleva Entonces Lo tenemos todo Bastante De otro lado Ojo No me lleva Hasta que me lleve Se mueve bastante bien Se mueve bastante bien Se mueve muy muy bien Este personaje Vale Era el ataque de las cabezas Tengo que la noche A ver A ver Adelante Qué bueno Qué bueno el ataque este Tío Qué buenísimo Ese ataque de Eh Ahora sí No Puto Jigglypuff Joder Hermano Hermano Vamos a calmar Hermano A tu casa A tu casa Jigglypuff Según al plantel Perfecto Venga Pues ya tenemos Más esquillas Para subir Para poder subir De nivel Vamos a coger El cofre Claro Claro Efectivamente Tiene pinta Sí Hay que Hay que eliminarlo Antes de que la cargue Pero Si yo te estoy golpeando Más fuerte Cómo Cómo que tú cargas la ulti Antes que yo Es lo que yo no Entiendo Eh ¿Por qué no la ha explotado Esa? No entiendo Y le explotó Oh tío Increíble Increíble Hermano Lo mismo Vale Lo mismo El escudo Echera para eso Tío Para tener la espalda Protegida A ver si ahora No hago las gilipollas A tu casa Link Ojo Ojo A ver hermano ¿Mueres Hoy por favor ¿Mueres ya hoy? Nota tío Es tremendo Es inmortal Ahora sí ¿No? Sí Qué trabajito ha costado Tío Zay Madre mía hermano Costó un trabajito Alucinante ¿Sabes? Pero bueno Bueno Vamos Vale Vamos a correr Este cofre Forest stage Y vamos a habilitar Esto simplemente Por curiosidad Era cross No Vamos a cambiar Vamos a cambiar Para subir de nivel Potencia bastante Los especiales normales Vale Venga He leído algo Pero lo he leído Tal vez El suelo No sé qué El suelo de escenares Pegajoso Pero ha sido Ha sido Una barbaridad Tío No sé Cómo Cojones Era como un Parecía como un mini boss O algo de eso Tío Porque lo quiero Normal Muera Qué bueno Tío Ese ataque Vale Parece que El poder rival Del ataque Sube No sé Cómo Y por qué motivo Pero ha subido Para tenerlo En cuenta Vale Abajo del todo No podemos pelear Lo tengo ya casi listo Lo tengo casi reventado No 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 Era la última Qué hace 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 Tío Vale Vale El último El último El último de este parece que no nos preocupa No nos preocupa tanto como el de Link Cualquiera de este de este gancho nos enfrentamos Cualquiera de este gancho nos enfrentamos Mira todavía Tremendo Son durísimos Tremendo Loco Tengo yo la ulti Y el problema es Cómo la tiro Cómo se tira la ultima Guau Victoria Victoria Vale A un Heracross Viaje de cosita Nivel 36 Vale Y desvanecemos todo eso Vale Perfecto Pues esta zona queda ya limpia En principio queda ya limpia Y habría que abrir esta Vale Vamos a ver qué nos pide en el menú Vale El árbol de habilidades Vale No sé si podríamos rellenar Completo Si podríamos rellenar lo mejor completo Creo que es Defensa un poco más Con mayor facilidad Cambio de cosita Vale Y todavía tenemos dos Retirar espíritu Vamos a mejorar Vamos a mejorarlo Vamos a tener uno Top de cada uno De las Bueno Este valdría para todos Vamos a tener uno top De cada uno De las De las variantes Vale Vale Madre mía Vale Y puedo mejorar uno Cualquiera Pero ahora mismo No nos convenía Bueno Este tiene una estrella Pero tiene Pero No Vamos Bueno Vamos a darlo aquí Vale Vamos a darlo aquí Vamos a darlo aquí Vamos a darlo aquí Vamos a darlo aquí